El romance es lo que hace que cada drama sea hermoso, sin romance las relaciones contractuales están incompletas, cada historia tiene su propio romance único, hay algo especial que nos atrae en una relación contractual, tienen un no sé qué que nos mantiene expectante de qué pasará a continuación, cómo surgirán los sentimientos románticos, en algo que empezó como un simple contrato. Tener que fingir cariño siempre los acerca, hay muchas historias de este tipo, hoy te seleccioné algunas que quizás aún no has visto. Este drama sigue las aventuras de citas de Omi Ri, un estudiante de primer año de la universidad, que se encuentra luchando por navegar el amor y la amistad en el campus. El nombre de este drama es muy pegadizo, lo que atrae a más espectadores, al escuchar el título podrías pensar que se trata de una persona que quiere odiar a otra persona, así de simple, pero tienes más para ver en este drama. Aquí hay una historia profunda, oculta y un romance súper hermoso, es un drama cortito con una historia súper ligera, secretos, dudas entre el amor y la amistad, lo normal a esa edad y cómo afrontarlo. Si quieres ver una historia sin tantas complejidades, esta es muy recomendable. Una mujer casi en sus 50 recibe un misterioso frasco de perfume en su casa y al ponérselo vuelve a ser joven, uno de los dramas más divertidos y locos que he visto. Otro drama con un título muy simple, la historia entre un hombre que nunca ha tenido el coraje para encontrar el amor verdadero y una ama de casa que termina emprendiendo un nuevo comienzo como modelo después de que le quitaron a su amada familia. Ambos tienen una segunda oportunidad en romance en lo que se describe como una comedia romántica de fantasía. Hay una cosa más adorable que ver a Chin Sun Rot asumiendo a un personaje con mil fobias. Es tan divertido que lo amarás. Este drama trata sobre un chico que está enamorado de la chica más popular de la escuela que es un ídol. Oye y na, un día ella le pide que sea su novio falso, al que llamaremos novio por contrato. Solo un contrato y nada más, pero podrán mantener su complicada relación falsa o llegarán a enamorarse. Para saberlo tendrás que ver este drama, el cual es muy corto. 15 episodios entre 15 minutos cada uno. Después de ser diagnosticada con un tumor cerebral, posiblemente terminal. Kang Yeso, una madre soltera desesperada, acepta ser donante de hígado para la madre de su nuevo jefe. A cambio recibirá una importante suma de dinero que espera dejarle a su hija. Para pasar el proceso de selección deben casarse legalmente y convencer al hospital que han estado en una relación a largo plazo. Lo que tontamente pensaron que sería una transición tranquila entre los dos. Rápidamente se vuelve más complicado a medida que más personas se involucran, incluida su hija de 7 años. El dinero no es lo único que se requiere para la felicidad y el amor hace que valga la pena vivir la vida. Un drama humano que sí o sí tocará las fibras de tu corazón. Onara, de 38 años, soñaba con convertirse en bailarina en sus sueños de escuela secundaria. Pero conoció a su esposo, Kingo Chul, cuando tenía 19. Después de tener un hijo, se enfocó en cuidar a su familia y tuvo que dejar ir sus sueños. Con la esperanza de convertirse en una orgullosa esposa de un profesor universitario y madre. Se esfuerza por ingresar a la universidad y termina siendo aceptada en la misma escuela que su hijo. Una combinación perfecta de realidad y vida. Presentada de la mejor manera posible, el escritor logró mantener la historia verdadera y realista con problemas de la vida real. Basado en la experiencia, todo es real y sin embargo lo mantuvo fresca y divertida de ver. Este drama llevó a cabo un fuerte mensaje. Más vale tarde que nunca. El presente es realmente un regalo. Trata de vivir tu vida sin remordimientos. Vive tu vida primero, para ti antes que nadie. Aprecia el tiempo que tienes ahora y vívelo al máximo. Sin duda amarás esta historia con muchas lecciones. Este drama es viejito y largo, así que seguramente muchos lo descartarán. Pero es una historia que realmente vale la pena. Trata sobre una familia con cuatro hijos que viven junto con sus parientes en una granja cerca de Seúl. Wan Tae Hee, el tercer hijo y un policía que se enamora de una chica llamada Bae Jae Eun. Ella es una joven activa que solo cree en su apariencia bonita y se enoja rápidamente. La trama es tan compleja que realmente no puedes aburrirte mientras la miras. Realmente admiro a los escritores por ser capaces de entrelazar tantas historias juntas. A lo largo de todo el drama aparecen nuevos personajes. Algunos desaparecen durante muchos episodios para aparecer nuevamente y revelan nuevas conexiones. Si buscas un drama familiar, este sin duda es el indicado para ti. Este también es un drama viejito pero dorado. Fue lanzado en el 2010 con 16 episodios y es amado por la mayoría de los fanáticos. Un día Daewon visita un templo y accidentalmente libera a un gumio, un zorro de nueve colas, que estuvo atrapado en una pintura durante 500 años. Mientras huye asustado, Daewon se lesiona gravemente. Pero gumio que tomó forma humana de una mujer hermosa lo salva. A cambio le pide que le ayude a convertirse en una humana y le enseña a actuar como tal. A medida que pasan el tiempo, su relación mutua se vuelve más profunda. A medida que comienzan a enamorarse el uno del otro. Es un drama divertido, alegre y cómico que te hará reír muchas veces. La línea de la historia es un poco predecible en términos de desarrollo del personaje. Sin embargo, si solo buscas un drama casual y divertido, aquí está. Este drama tiene una historia bellamente escrita. La historia sigue una familia rica que tiene un nieto. Y quieren que él se haga cargo de la riqueza familiar. Pero él no está de acuerdo con los términos del abuelo. Así que este idea un plan para que su nieto se case con una amable maestra que conoció una noche. Totalmente extraños sin nada en común. Y solo un contrato para conectarlos. Las cosas comienzan difíciles. Pero el tiempo trae consigo muchos cambios. E incluso los corazones más duros se pueden ablandar. Cuando se les da una oportunidad. Una de las mejores historias que hay en el mundo del drama. Trata sobre Gon Jun-soo. Quien finge ser un asesino en lugar de su hermano menor. Mientras cumple condena en prisión. Aprende a coser y adquiere un oficio. Tras su liberación comienza a trabajar en una empresa de moda. Allí conoce al adicto al trabajo Na-du. La heredera de la compañía. Na-du-hee se enamora de Gon-jun-soo. Cuando ambos se entienden y curan sus heridas. Algunas personas se perderán estas joyas simplemente por el número de episodios. Pero puedo asegurar que con episodios de 32 a 35 minutos. Serás arrastrado a una historia que resonará contigo.